Sí se ve. Se ve como presentación, ¿verdad? Sí. Ah, ya, súper. Entonces, el tema que voy a presentar es cálculo de Closing and Centrality en redes sociales. Ese es como el tema de trasfondo del paper. Y Closing and Centrality vendría siendo como una proximidad central, una cosa así en español, o centralidad por proximidad, mejor dicho. Y voy a partir definiendo qué es Closing and Centrality. Y en pocas palabras, corresponde como una medida de lejanía al final. Es como me interesa obtener qué nodo es el más cercano a todos los demás nodos. Entonces, aquí le coloqué que calcula la suma o promedio de las distancias más cortas de su nodo hacia los demás. Esto es muy usado para el cálculo, o sea, para ver los temas de redes sociales, ya que podemos ver o podemos saber la velocidad de propagación de los datos a través de las rutas cortas. Entonces, por eso se ocupa mucho. Y encontré esta imagen que se ve... Acá se ve. A ver si puedo verlo con el mouse. Oh, no me deja seleccionar. Acá está. Bueno, la imagen que está a la derecha tiene hartos tipos de medidas de centralidad. Y en la D podemos ver el Closing and Centrality. Y vemos que el nodo que está al centro al final, que es al final más cercano a todos, está como en un rojo bien oscuro. Y los nodos que igual están como más o menos cercanos a los demás van haciéndose medios naranjitos hasta llegar a los delfinales, que son como los más lejanos a todos y son como azul oscuro. Hay otras medidas que se utilizan también para redes sociales, como el Bitumenist Centrality, que es como intermediación, que es como el puente entre... O sea, cuántas veces paso por un nodo para llegar a otro. Es como el nodo que más se utiliza de puente para llegar de unos a otros, que igual le hace mucho énfasis en el paper. Y otros que en realidad ya no son tan... Al menos no vistos en el paper, tal como el Agent Vector Centrality, que mide la influencia de un nodo en la red. Que es la C, ¿verdad? El Bitumenist Centrality es la A. Esta de acá. El que estoy diciendo ahora, el Agent Vector Centrality, es la C, que es la influencia de un nodo en la red. El de Grid Centrality es la D, que corresponde al número humano de comunicaciones existentes con otros humanos en una red social. Por lo que entendí, era como los que estaban más juntitos al final, como que eso influía más en el resto. En realidad era... No lo definía tanto en el paper, así que tampoco le puse como tanto énfasis. Y los otros dos, en realidad ni siquiera se han mencionado, pero por si quieren saber un poco más, uno se llama centralidad armónica, que es la E, y la F es la centralidad de Katz. Aquí igual podemos ver una imagen más clara de Closeness Centrality. Y se ve que el B es como el nodo más cercano a todos los demás. Y bueno, con esto ya más o menos claro, el paper se llama An Efficient Parallel Algorithms for Computing the Closeness Centrality in Social Networks. Está escrito, bueno, por estos autores, que otra vez no voy a mencionar porque se ve un poco complicado. El año... Bueno, fue el diciembre de 2018 y la ciudad fue en Da Nang, Vietnam. Ah, y perdón. Ahí está el URL, el doy por si igual quieren buscarlo después. Y bueno, este es como el algoritmo básico para el cálculo de Closeness Centrality, sin agregar nada más. O sea, el pseudocódigo se podría decir como en bruto, no sé cómo explicarlo, sino que es es solamente para calcular Closeness Centrality. Y utiliza una búsqueda en anchura o DFS que implica que por cada elemento voy a hacer una búsqueda. Es como que... O sea, por ejemplo, si tenemos un árbol, voy a partir de la en caso de ser un grafo, voy a buscar cualquier nodo que va a representar al final mi raíz y voy a buscar en todos los vecinos y así sucesivamente. Voy a salir de ese nodo, voy a buscar en el otro, voy a buscar en todos los vecinos. Es como una búsqueda exhaustiva al final de... Bueno, en este caso sería de Closeness Centrality. Voy a buscar un nodo, voy a ver la distancia que tienen los otros nodos, voy a partir al siguiente nodo, voy a ver la distancia y así para todos. Entonces, esta, bueno, tiene una complejidad de b por b más c. Esto de acá está en un paréntesis. b son los vértices o los nodos y la b son los enlaces. Y calcular esto en realidad es bastante costoso. Por ejemplo, una red como Facebook, obviamente no acaparando a todos los usuarios de Facebook, o YouTube. por ejemplo, si tiene, aquí dice, un millón trescientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa nodos y dos millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos veinticuatro oristas, se consume ciento cuarenta y siete mil nuevecientos veinticuatro coma cuatro segundos, que son aproximadamente dos días, en poder calcular la Closeness Centrality para esos datos. Entonces, muy costoso, no voy a enfocarme demasiado en este algoritmo, pero básicamente calcular la Closeness Centrality para cada nodo de manera exaustiva, preguntando por un nodo, buscando a los vecinos, preguntando por el nodo, buscando a los vecinos, y así para todos. Y viendo la distancia de cada uno a los demás. Y ellos proponen una solución para calcular la Closeness Centrality que se enfoca como en dos pasos. Primero, es tener una estructura de datos adecuadas, que cada nodo está representado por un número entero de cuatro bytes y todos los nodos a los que se puede llegar desde un nodo B están almacenados en un vector ordenado. Y esto lo hicieron para aumentar los aciertos o el hit rate del caché como para reducir el tiempo o la cantidad de tiempo para acceder a la memoria principal para los datos del grafo. Como que trataron de mantener todos los, la lista de elementos consecutivos como para aumentar la tasa de aciertos al caché, o sea, de caché. Y el siguiente paso que hicieron para la solución fue el algoritmo paralelo eficiente. que lo voy a explicar mejor acá con el algoritmo en sí. Acá está el pseudocódigo. Ellos utilizaron ya en la implementación de este pseudocódigo una librería llamada SIC+. Bueno, y mencionaban que habían probado con OpenMP2 y Patriot3 y como que les dio mejores resultados con SIC+. Ya que lo encontramos más eficiente o les dieron mejores resultados más eficientes y un rendimiento mejor que al implementarlo con los otros. Es la misma complejidad. De hecho, la diferencia radica en que hicieron los cálculos en paralelo y por eso al final tienen menores tiempos. Y la diferencia con el pseudocódigo y con el pseudocódigo anterior es que ahora vamos a tener estos vectores que son globales y o sea, estos vectores son globales y están presignados para todos los tratos del sistema informático y utilizan ahora un mapa con los nodos visitados y el resto es más o menos similar. O sea, la diferencia es que ahora el Closen Centrality va a ser calculado de manera paralela. La implementación fue hecha en C++ utilizaron ese hardware que es un Intel C que va a tener 25 MB de caché 18 cores de CPU y 128 GB de memoria principal. Utilizaron un sistema operativo de Linux Santos en Linux el máximo de 36 threads en paralelo que vamos a ver igual después los experimentos mejor y ese es el Github por si igual quieren buscar el código está bien ordenadito y se entiende bien me gustó cuando lo ven se entiende súper bien como el pseudocódigo al momento de pasarlo al código se quedó súper claro y está bien documentado también y esos son los datasets que probaron para ya la implementación más que nada utilizaron Facebook YouTube DBLP y Flick bueno los datasets que ocuparon para los primeros experimentos para calcular el speedup como la diferencia entre ir agregando hilos o sea el speedup entre tener un hilo dos hilos tres hilos y aumentar la cantidad de hilos fueron estos primeros tres que es los de Facebook ya que son un poquito más chiquititos y los otros demoraban demasiado decían ellos en el paper entonces ocuparon estos tres que vamos a ver después y acá están los resultados aquí lo único que hicieron fue ir aumentando la cantidad de hilos y con los mismos datasets que les decía que eran los de Facebook que es como de gente conocida en Facebook por ejemplo estos son políticos artistas y el del medio en realidad no decía lo que era así que no podría decirlo y vemos que a medida que aumenta la cantidad de hilos también aumenta la estidad y por lo tanto disminuye el tiempo de ejecución y lo vamos a ver ahora de hecho con los gráficos se entiende mucho mejor vemos como el tiempo de ejecución disminuye a medida que aumenta el número de hilos y también vemos que el setup aumenta a medida que aumenta el número de hilos para esos tres conjuntos de datos y acá están los tiempos de ejecución aquí compara el algoritmo que en este caso sería el BigGraph que debía lo dicho anterior no sé por qué no lo dije el BigGraph es el del paper y lo compara con otros dos algoritmos o herramientas también es hecha en C++ y también permiten cálculo en paralelo todo está calculado con 36 hilos en el caso bueno acá vemos que hay como un espacio vacío en el Frick y es porque el Frick era un un grafo no conexo y no se podía calcular con este algoritmo verdad ahora se me olvidó mencionar los grafos que estoy hablando son no direccionados creo que se llama en realidad no me acuerdo cómo es el término en español pero claro no al final no son direccionados eso era lo que quería decir y vemos como el BigGraph es mejor que estos dos otros algoritmos que también funcionan en paralelo como les mencionaba mejor en tiempo de ejecución o sea tiene un menor tiempo de ejecución en todos los conjuntos de datos y en el caso del speedup vemos que el BigGraph comparado al testgraph igual tiene un mayor speedup o igual con el BigGraph de hecho creo que tengo otro gráfico acá ah no terminado no había otro gráfico y con eso terminaría mi presentación trate de hacerlo más cortito que la anterior muchas gracias gracias Daniela gracias por tu presentación le voy a dejar la palabra compañero si quieren hacer preguntas primero alguna yo tengo una mientras Daniela si puedes ir al slide donde comenzabas a presentar la idea de ellos de los autores creo que es donde mencionabas donde tenía una lista de esta esa esa quería entenderla mejor la idea central de la solución no sé si me la podría explicar en mayor detalle si es que ellos decían que la solución para bueno para el algoritmo que tenían que era el algoritmo básico como que se basaron en este era darle una una estructura de datos adecuada o sea que pudieran aprovechar al máximo la caché o sea como los datos almacenados en caché para no tener que salir de ahí para no tener que buscar en otro espacio de memoria y también el algoritmo paralelo eficiente que es el siguiente que mostraban aquí ya esas son como sus soluciones al final y ya y a ver si vuelves de nuevo la descripción mira no sé si el paper qué decía el paper sobre la la estructura de datos en particular o sea qué estructura de datos era y no sé si hablan algo respecto ahí y lo otro no no lo decían en realidad si igual lo busquen en el código y y como que tampoco lo entendí mucho en realidad tampoco le di tanto tiempo ya bueno así como tratando de deducir es posible que hayan que hayan tenido la intención de de como de aplanar aplanar de cierta manera el grafo a lo que voy a lo que me refiero con aplanar es que ojalá todo quiepa en un en un arreglo o vector o vector o llamémoslo vector como estructuras planas porque en general bueno en general ustedes quizás ya sospechan pero las estructuras planas se comportan súper bien al momento de ser paralelizadas ahora lo otro la otra duda que tenía era aquí era que hablaban de un vector ordenado no salía en qué digamos en qué lógica lo ordenaban no solo decía que los nodos del vector iban a estar así como secuencialmente ordenados para poder acceder a ellos de manera más no sé más rápida al final era como el dato que salió a ver esto dice que en el fondo lo que está diciendo es que para cualquier nodo que uno separe en el grafo ¿cierto? ese nodo va a tener almacenada una lista como de referencia no sé llamémosle referencia a los nodos que se puede llegar como por vecindad de arco ¿cierto? yo al menos inferí eso igual como tiene este mapa de bits visitados igual como que tiene bueno al menos para mí se me hizo lógico pero claro no no he profundizado mucho más tampoco en ese tema para formalizar un poco esa estructura se llama lista de adyacencia que es básicamente es una lista de nodos y cada nodo tiene una lista de sus vecinos lo de ordenarlo imagino que es para poder usar búsqueda binaria no estoy segura y me surge una duda aunque por esta descripción me da la sensación que no pero ¿tenían pesos las aristas? no son sin pesos sí igual lo he escrito ahí un simple sí sí gracias gracias Enzo claro justamente esa palabra es clave lista de adyacencia y en grafo ocurre harto que las estructuras de datos son un apoyo enorme para justamente manejar vecindades conectividad y hay una especie de trade off cuando uno trata de cuando uno trata en el fondo de buscar rendimiento pero al mismo tiempo buscar facilidades de acceso al grafo a la información o conectividad del grafo siempre un desafío encontrar un equilibrio encontrar las dos cosas en el fondo como estructuras de datos que permitan acceder bien y al mismo tiempo que escalen bien en rendimiento es un desafío porque es muy distinto a una matriz por ejemplo que son como estructuras de datos muy valga la redundancia muy estructuradas ¿cierto? entonces el grafo es como más libre ¿cierto? es como semi-estructurado de cierta manera menos estructurado que una matriz entonces es un desafío ahora lo último que quería comentar es que me llamó la atención el rendimiento se ve súper bueno en un caso particular la línea azul ¿el previo? el previo ahí por lo menos el speed up en la línea azul que es el set de Facebook el tercer ese es el tercer set de Facebook ¿o no? sí es el de los artistas a permiso ahí está es este de acá a ver si vas a la siguiente a la tabla deja ver nomás el exacto 29 ¿cierto? sí 29 llega como en el mejor caso como con la máxima cantidad de threads sí está bastante bien porque en el fondo la eficiencia paralela que todavía no se la formalizo que en el sentido de que invierten 36 threads y logran 29 speed up no es malo no es malo en términos de eficiencia paralela del buen uso de esos 36 threads ahora lo que me llama la atención es 18 13 12 sí una cosa una cosa que me llama la atención nomás es que con 18 threads con 18 demora alrededor de 13 segundos el tercer dataset ¿cierto? verdad sí y con 36 que es el doble demora menos de la mitad sí o no a ver o justo ah no parece que es justo 6.13 parece que es justo porque 6.6 2 sí no está bien no dije nada no de hecho está bien está bien se cumple lo había mirado muy rápido se cumple pero muy ajustado o sea es en el fondo lo que lo que está diciendo es como que no hay casi ni una fuga de rendimiento involucrada y y me llama la atención con eso con respecto al hardware que usaron porque si vuelves a la diapos ¿qué va a estar el hardware? dice ah ya no no dije nada es que tampoco había visto el 2 no son 2 sí pensé que estaban jugando Hyperframe ya no entonces está todo todo haciendo sentido los resultados hacen mucho sentido y muy buen rendimiento sacaron en general la presentación estuvo súper buena Daniela te felicito si quisiera a ver en qué cosas si quisiera saber por ejemplo en qué cosas puedes mejorar el futuro puede ser de pronto si es posible que acompañes tu presentación con imágenes del estilo de las primeras imágenes que mostraste ¿te diste cuenta? ah claro como de la a ver si como así o sí de repente o sea claro a lo que voy que en realidad la imagen en particular puede ser puede ser otra nada que ver la que corresponda para la presentación pero en general apoyarse con imágenes en la presentación es muy bienvenido desde el punto de vista que está escuchando y ayuda harto y luego la otra rota alimentación que te puedo dar es que en casos donde tengas que explicar así como el algoritmo ya por ejemplo en ese dibujo podrías haber ahí en el dibujo del en el que estabas o sea no en el que estabas cuando querías explicar proximidad ah ya sí ahí o centralidad por proximidad ahí quizás haberte tomado un minuto en explicar en mayor detalle en qué consistía por ejemplo por qué hay unos arcos pintados de colores qué significa eso si los arcos tienen el mismo peso o no bueno eso te lo presento en eso cosas así y después más adelante en los algoritmos ahí en los claro los pseudocódigos de algoritmos también mi consejo para todos es que cuando aparezca un algoritmo de pseudocódigo en general los algoritmos de pseudocódigo este es como mi consejo personal pero les recomiendo que lo tomen es que consideren que tienen como dos cartuchos así como muy pocos cartuchos para tirar un pseudocódigo en una presentación porque en general son como una avalancha de información ¿se han dado cuenta? son como mucha información en una slide entonces para poder seguir manteniendo el interés del público yo siempre lo limitaría a lo más uno uno o si se justifica dos dos en realidad no sabía bien qué hacer con esto porque dije si lo empiezo a explicar así como muy al detalle voy a demorar mucho y tampoco es como del interés lo que estamos haciendo y justamente mira eso es lo otro igual para todos el consejo que cuando muestran si ya se decidieron a mostrarlo entonces ahí ya están comprometidos a explicarlo un poco aunque sea un poco quizás no es algo que pasa en línea por línea pero puedes hacer énfasis en los ciclos for por ejemplo hacer énfasis de que aquí hay una por ejemplo si te pasas el mouse sobre el primer for y dices que aquí son iteraciones por cada vértice luego quizás haces énfasis en la condición del while ¿no es cierto? que está dentro y en general como que tratas de asociar la idea abstracta que uno tiene del algoritmo con el pseudocódigo así en ciertos puntos donde haces énfasis y así logras integrar el dibujo a la presentación ¿cierto? como para que en vez de que se vea ajeno para que se vea como bien involucrado eso a ver sigue sigue más adelante pero creo que esos eran consejos que puedo dar pero en general te noté súper bien preparada se notó que revisaste el paper que revisaste la implementación la presentación de los resultados súper bien ¿ya? así que en general muy bien no sé si los compañeros los compañeros tienen más comentarios o dudas yo por lo menos no súper buena tu presentación sí vale ok sí igual muy de acuerdo gracias Daniela ya entonces continuamos con Nicolás Benzo si alguien quiere pasar voluntario ¿paso yo? ya ok dale no vale ¿se ve? sí super bueno el paper del que voy a hablar yo es HAT se denomina HAT que es Hardware Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing que sería algo como Transformers Conscientes de Arquitectura y ahora voy a empezar a comenzar voy a explicar a qué se refiere con todo esto está hecho por investigadores del MIT de Wang et al del año 2020 y bueno esto es referencia y también el link al github del proyecto la agenda para la presentación va a ser un poquito de contexto explicar un poco lo que son los transformers y la attention luego voy a ir hacia la parte que nos interesa que es la parte de HAT al framework mostrar los experimentos los resultados y una pequeña conclusión comenzó entonces para ir súper rápido de esta parte el contexto que lo encontré importante de realizar en realidad es que los transformers surgen en el año 2017 y que surgen a través de este paper súper conocido de Google el cual se denomina Attention Install Unit que es una nueva familia una familia de arquitecturas nuevas que surge de redes normales que está basado únicamente en Attention por eso el nombre del paper aquí se ve un poco la arquitectura que tiene esto aquí podemos ver digamos lo que me gustaría que se queden con este esquema es que esta arquitectura está básicamente utilizando solamente Attention que lo voy a explicar ahora y cuál es el gran aporte que trae esta arquitectura o esta familia de arquitecturas es que permite entrenar grandes modelos de manera paralela eficiente súper rápido y como dije anteriormente esto aplica Attention al límite entonces ¿qué es Attention? es una propuesta de una técnica de cómputo propuesta en el año 2014 la cual procesa de manera paralela secuencias podemos hablar de video podemos hablar de en este caso siempre se utiliza para texto porque viene justo muy bien para lo que se necesita en el Natural Language Processing y que está presente en el estado del arte de todo el Natural Language Processing actualmente cuando llegó esta tecnología o esta técnica en realidad tuvo un boom en todos los resultados que se tenían y hay que decir también que no únicamente se utiliza en Natural Language Processing sino que también se está aplicando por ejemplo en AlphaFoul lo que hablábamos en las clases pasadas de AlphaFoul 1 a AlphaFoul 2 el gran salto que hubo fue que cambiaron ciertas capas convolucionales por Attention y mejoró muchísimo el rendimiento aquí más que nada esta figura lo que se resalta es que al proponer esta técnica computó permite paralelizar digamos entre encoder y decoder el procesamiento no tiene que hacerse de manera secuencial como se hacía antes con las redes secuenciales me parece mucho que eran entonces este es su gran aporte entonces el paper ¿qué es lo interesante? aquí en realidad yo tuve ciertos problemas para encontrar un paper que estuviera relacionado directamente con HPC y por eso este paper lo encontré súper interesante porque el aporte que hace este framework es que permite adaptar los transformers al hardware que se le esté requiriendo por ejemplo puede ser ya sea CPU GPU o una Raspberry o cosas que vamos a ver más adelante bueno aquí están las personas del paper esto es un patadillo directamente secado del paper entonces ¿qué es lo que propone? ellos proponen un diseño de transformers que es HAT que está compuesto por un super transformer como lo denominan ellos el cual se adapta al hardware que se que se esté aplicando en la red por ejemplo aquí se puede ver en en IoT que usualmente son máquinas que pueden procesar mucha menos información entonces necesitan unas redes más pequeñas por ejemplo en CPU donde la CPU al tener mejor un cómputo con menos núcleos o menos hilos pero permite trabajar con modelos más largos por ejemplo con más capas o la GPU donde podemos trabajar con modelos con capas más anchas pero con más cortas entonces cada uno tiene como su su especialidad o es más eficiente que un cierto tipo de red entonces la gracia de esto es que permite como decía adaptarse al hardware lo que trae por consecuencia es que se pueda adaptar y tenga un menor costo computacional por ejemplo en casos de Edge Computing o bueno en cualquier tipo de hardware en realidad este aquí quiero hacer un inciso súper cortito que en el paper hacen un hincapié súper importante aquí que es la diferencia entre latencia y flops aquí ellos proponen utilizar latencia que en este caso está definido como suma de retardos temporales dentro de una red ¿cierto? por sobre flops que son las operaciones en punto flotante porque los flops pueden generar cejo dependiendo de entre qué máquinas se esté hablando aquí por ejemplo se puede ver que en este caso la estamos probando en una raspberry una CPU de intel y una tarjeta de nvidia tres tres tipos de de redes viendo su eficiencia por ejemplo aquí podemos ver una una capa que es o sea el crecimiento de una de las dimensiones de una capa la azul es el el crecimiento de los embeddings de un modelo y la 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 línea roja representa el número de capas en una red entonces podemos ver por ejemplo que acá en la en la la tarjeta gráfica cuando nosotros aumentamos la el el número de dimensiones o el embeddings no hay ningún problema en la latencia no sube pero si los flops no perdón era al revés los flops aumentan pero la latencia no en este caso en la en la dimensión de la de la capa oculta o del de los embeddings entonces se puede ver que no tienen un comportamiento similar por eso al final siempre se tiran por solamente utilizar la latencia entonces que que proponen ellos aquí está como un overview de lo que de lo que está propuesto que es se compone de estos componentes el primero es un super transformer como lo denominan ellos que al final es un un es un transformer con muchas capas pequeñitas de de transformers y de attention lo que hacen ellos es aquí por ejemplo tienen los encoders y los decoders que son lo que decía delante del tema de los de attention como está compuesto y el el proceso que ellos hacen es primero entrenan este super super transformer luego como un proceso aparte colectan el dataset de las latencias de los hardware para poder entrenar modelos que puedan predecir la latencia de un de cada hardware y luego después de que ya entrenaron este super transformer cuando quieren utilizar el transformer en cualquier dispositivo cualquier hardware utilizan esto que es el evolutionary search engine para seleccionar ciertos sub transformers que se adapten al hardware entonces al final lo que hace este search engine es buscar los sub transformers que tiene este super transformer para encontrar lo que se adecue mejor a cada equipo que se esté ejecutando el deployment de todas estas capas entonces aquí esto lo voy a pasar super rápido en realidad porque son dos aportes super interesantes que encontré pero que no viene mucho al caso porque habría que explicar un poco más sobre el tema de la arquitectura de engine que ellos encontraron hay un cuello de botella justo entre hacer el encoder y el decoder y ellos lo solucionan a través de utilizar unas capas aparte dentro del encoder de tension y también encontraron otra mejora donde también colocan capas heterogéneas de los transformers porque había muchas veces donde no se utilizaban óptimos pero esto lo puse como aparte como un dato con lo que obtiene un mejor resultado entonces este mejor motor de búsqueda es lo interesante como decía permite encontrarle estos transformers óptimos para cada hardware y esto lo hace evaluando a través de dos tipos de métodos uno es online que son procesos de búsqueda pero decían que el más eficiente es el offline que lo hacen a través de un 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 perceptron multicapas chiquitito que permite hacer predicciones de la latencia del hardware y entonces así lo buscan a través de eso entonces los experimentos en este caso hicieron un experimento solamente sobre machine sound translation que utilizaron cuatro tareas de esto que en realidad tienen nombres que en este caso la primera tradujeron desde inglés a alemán después de inglés a francés luego este otro data o esta otra tarea de inglés a alemán y de alemana a inglés y aquí se ven las sentencias de entrenamiento que tiene cada una que son del orden de cuatro millones treinta y seis millones entonces varían hartos por ejemplo es la última es bien chiquita y el hardware que aplicaron aplicaron una Raspberry Pi 4 con este procesador un Intel Xeon este CPU y una Nvidia Titan XP como GPU y que resultaron obtuvieron se dieron cuenta que en este caso bueno aquí primero explicar los ejes acá están la latencia de cada en el eje X la latencia de cada equipo y en el izquierdo es el Blue Score que el Blue Score es un es un score que tiene que en realidad se obtiene a través de un algoritmo para evaluar que también digamos está traducido cada cada texto entonces mientras más alto Blue Score mejor y mientras menos latencia o sea más cercano hacia la izquierda esté mejor y aquí se puede ver por ejemplo que hat en este caso que es la línea roja los puntitos rojitos es tres veces más rápida que 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 estos transformers de dimensión escalar y es más es más tiene mejor Blue Score que estos de transformers cuando escalan con las capas y aquí bueno se puede ir viendo que este patrón se ve bastante aquí hay algo interesante que me que me llamó harto la atención que es por ejemplo en esta parte de la envidia de envidia cuando trabajamos esto acá que la línea del de los transformers cuando se le escala la dimensión es una línea recta prácticamente y eso es porque la latencia era porque ahí se me fue la idea de esto pero porque la latencia no se se ve afectada en la GPU porque hace todo en paralelo me parece mucho que era por eso por eso no tiene ningún tipo de polución en el tiempo sí sí bueno y aquí otros resultados donde vemos el mismo comportamiento que en este caso es bastante mejor y aquí otra tabla de resultados que me llamó bastante la atención porque no únicamente colocaban los datos de la latencia de los parámetros sino que también agregaban otros como el tema del CO2 que emitían y el gasto computacional en este caso el gasto computacional está hecho en AWS entonces se puede ver que permite tanto optimizar mejores recursos y así no hacer mayores emisiones de CO2 y también ahorrar plata entonces la conclusión sería que finalmente HAT es un framework que aborda este desafío del deployment de transformers en distintos hardware especialmente en hardware que estén más limitados y que finalmente digamos que ellos dicen que consume cuatro órdenes de magnitud menos que anteriores o de otro tipo de transformers entonces son una criatura mucho más eficiente muchas gracias gracias Nicolás súper interesante tu presentación le voy a dejar la palabra a los compañeros a ver si tienen alguna pregunta un comentario yo quería preguntar algo pero creo que ya lo dijo pero no lo entendí muy bien en la parte de los gráficos del final en el eje en el eje y el blue score no entendí bien si era como una unidad de medida de la calidad de la traducción algo así si es eso es un algoritmo que evalúa la calidad de cómo se tradujo cómo se tradujo pero y no sabes qué es lo que aumenta ese score o no sé es que es un algoritmo medio raro que lo cubrí pero no sabría decirte exactamente cómo lo calculas los resultados están súper interesantes de mirar no se puede quedar un buen rato ahí comprando hartas cosas entonces en el caso de GPU espérate tengo una tengo una duda ahora me saltó una duda cuál es la diferencia de la primera fila de gráficos con la segunda fila de gráficos la de acá arriba con la de acá abajo sí es la tarea que se utiliza porque acá se está traduciendo desde inglés hasta alemán y de inglés a francés es el esto de acá ah ya vale vale perfecto y de hecho en el paper por alguna razón no colocaban todos los datos como que creo que si no hubieran sido muchos datos pero iban como seleccionando lo más interesante ah ya entonces de bueno igual ahí ahí claro uno puede obtener algunas algunas conclusiones subconclusiones que como que el comportamiento o sea como la geometría del comportamiento que quien quien gana quien está segundo lugar quien está segundo lugar una cosa así se mantiene se mantiene entre la traducción inglés alemán inglés francés porque se mantiene un poco así como la misma idea de figura y claro en el en el último entonces tú dijiste que que sea o sea como que en el fondo en el en el último claro en ese sea malo el resultado o bueno el resultado de GPU la latencia es la misma prácticamente si es como que al final no afectaba nada a la GPU pero ese es para el caso de solamente de uno de los de los de cuando los transformers escalan en dimensión no el número o sea cuando las capas de los transformers son como más grandes ya como cada capa más ancha sí claro es como esta figurita de cara en este caso no a ver donde ahí me perdí acá esto acá la GPU al ser más más amplio en dimensión los trabaja mejor ya y a ver si vas de nuevo el gráfico Nicolás solo para que revisemos algo algo que no me quedó 100% claro en la presentación es el amarillo y el azul son cosas que compiten con el rojo o son cosas información extra del rojo sí es que compiten directamente porque lo que hace HAT es digamos que se adapta a través de estas dos arquitecturas por ejemplo HAT dependiendo de donde se esté ejecutando se como que se inclina hacia la amarilla o hacia el azulito es algo similar de hecho a lo que pasaba en la presentación anterior ya o sea toma toma de los dos en una proporción más eficiente una cosa así claro porque al final lo que hace es que tienes esta arquitectura que es el super transformer y a través de esta cuestión de búsqueda del search engine busca los transformers más pequeñitos que estén mejor optimizados para la arquitectura entonces dependiendo de eso lo hace más grande más pequeña ya si ahí ahí me quedo claro vale creo que a ver creo que no tengo preguntas no sé si Enzo querías hacer una pregunta no ya no tengo más preguntas y creo que en general la presentación está muy buena muy buena muy bien se ve muy bien resumida a ver si vas al comienzo quizás deja ver si te puedo dar algún no sé si quieres saber qué cosas puedes mejorar a ver no se me viene a la mente nada en particular ¿sabes que encuentro que está está súper bien súper bien quizás en el quizás en el attention el attention quizás ahí vas a vas a vas a tener o sea si alguna vez te toca presentar algo similar donde así como una misma similar estructura de charla quizás en el attention vas a tener que explicarlo a veces más a veces menos como más fácil de digerir menos fácil de digerir dependiendo de tu público objetivo quizás esta parte porque aquí tú mencionabas que el attention era una nueva técnica que básicamente lo que hacía era que introducía paralelismo donde antes había secuencialidad ¿cierto? sí entonces si de repente pudieses como indagar más profundo y decir aquí esto no sé si el dibujo está diciendo eso y quizás faltó una explicación más profunda o había que explicar otro lote de dibujos y para decir como esto era secuencial y ahora es para leer sí es que podría haber puesto como GIF o algo por el estilo para ir explicándolo mejor pero como eran 10 minutos supuestamente ya no podía ahondar mucho más aquí bueno ya igual igual entiendo el argumento sí es solamente retroalimentación y creo que eso es lo único en general lo otro está está bien ahora déjame ver la portada no solamente hasta un paper que está en archive actualmente ¿no? sí ¿sí? ya y no tenía publicación en revista al momento que lo que lo lo resumiste me parece mucho que sí lo puedo buscar si quieres a ver si entras a archive a veces sale mencionado ahí está aceptado en un congreso sí ese ACL 2020 creo que esa es la conferencia fue una publicación de congreso sí eso igual a los a ustedes chicos creo que se los dije la vez pasada no estoy seguro sí 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 me olvido que recuerden poner dónde está el artículo en el sentido de dónde está publicado lo normal es que van a encontrar un artículo que está publicado y si no está publicado lo van a encontrar en un lugar donde como una publicación eh 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 llamarlo como extraoficial ¿sí? que que va a ser la página web de una universidad la página personal de una persona o o un un semi oficial que sería archive archive es un buen es como un buen repositorio de un buen nivel de confiabilidad para hacer un repositorio de papers que uno sube sin que nadie te lo revise claro sí en la práctica resulta ser bastante eh eh bueno ya dado todo eso que podría decir podría ser como invitar a alguien a descartarlo ¿sí? sí pero en realidad en la práctica yo lo ocupo también y y hay resultados súper quizás dependerá del área científica eh pero por lo menos en yo he visto que en ciencia y la computación y otras áreas más como física eh eh por lo general los trabajos son eh van van dirigidos o o son todos verídicos en sentido como ya lo más básico como cortar así si es si el trabajo es mentira están mintiendo cosas así como que nunca me he topado con eso probablemente hay hay casos pero la probabilidad es ser baja así que eso bueno eso es lo único que puedo agregar Nicolás y de nuevo bien súper buena presentación paper interesante vale eh vayan si vayan pensando eh eh más adelante eh que o sea si quieren buscar ya sus próximos papers pueden irlo haciendo porque les van a tocar algún par de veces más presentar tipo ¿Cuándo serían las siguientes presentaciones? yo creo que dos semanas más yo creo o sea yo creo que la otra semana les daría como el aviso para que para que sea la semana siguiente vale eso sería a ver no sé como 18 de mayo por ahí sí 18 de mayo yo creo 18 o si no 25 18 o 25 ya eh el aviso puede ser 18 sí ya ya eh Enzo voy a presentar sobre este paper sobre arreglo de tamaño variable eh log free y el paper es como super antiguo del 2006 pero es como super importante en esta área y casi todo el resto de papers que he encontrado como citan a este y muchos directamente se basan en este eh y bueno los autores son de Che Birkelbauer y Strostrop que como dato curioso Strostrop es el diseñador de S++ y fue publicado en una conferencia sobre computación distribuida bueno este hasta lo que sé y los autores también lo mencionan es el es la primera vez que se intenta que se explora cómo hacer un arreglo de este tipo en paralelo más específico su intención era crear como una especie de vector de S++ que está en la CTL en la STL pero paralelo y su objetivo también era que sea una implementación portable o sea que funcione sobre cualquier tipo de arquitectura de máquina eso también implica que hay ciertas instrucciones que son como más limitadas que funcionan bien pero que como no están en todas las máquinas no las usaron también hacer una implementación que sea rápida y eficiente en memoria y por último que sea non-blocking o log-free principalmente porque suelen ser más lentas o incluyen o las cosas con bloqueos incluyen más cuellos de botella bueno proponen esta estructura es un vector que similar a lo que presenté la vez pasada no es directamente un arreglo sino que tiene un arreglo de punteros y dentro de esos punteros se apuntan a un bloque que es el arreglo similar a los vectores en C++ es una especie de doubling array y esto quiere decir que en el que cada bloque o valde le llaman acá es el doble del tamaño que el anterior o sea el primero tiene un tamaño fijo creo que acá usan 8 el segundo 16 el tercero 32 y se van agregando a medida que se necesite además hay un descriptor que tiene el tamaño y un contador y un write descriptor que es la forma en que en que ligan con el tema de insertar un elemento que bueno para insertarlo está la función pushback que lo que hace es aumentar en uno el tamaño del arreglo aumenta este tamaño y además genera un write descriptor que lo que hace es dejar como de forma pendiente la instrucción de escribir el elemento que se ingresó bueno acá también están las funciones o métodos básicos de un vector pushback popback write red size y también hay una función resize que mencionan en caso de que se necesite como cambiar aumentar la memoria dedicada al arreglo aunque igual hacen un algoritmo un pseudocódigo para esa función pero no lo ocupan nunca no estoy muy seguro por qué pero por la forma en que hablaban es como algo más específico dependiendo de la situación acá están otra vez las funciones mejor definidas lo más importante es que hay dos tipos de funciones unas que modifican el descriptor y otras que no bueno dejando reserve de lado porque realmente no lo usan las funciones que no modifican el descriptor bueno write y size son simplemente de lectura y write permite modificar directamente como simplemente ir a la posición de la regla y modificarlo las otras dos operaciones más interesantes son pushback y popback que estas si modifican el descriptor y también tienen una complejidad que depende de la congestión o de cuántos threads hayan intentando hacer cuántos threads más hayan intentando modificar el descriptor en cuanto a la implementación primero es necesario hablar sobre compar and swap porque en esto es lo que se basa en este paper y en la mayoría de todos los papers que intentan implementar cosas sin bloquear y esto es una operación de forma es una operación atómica eso significa que ocurre en un solo ciclo de reloj y lo que hace es bueno toma un puntero a una dirección de memoria toma el valor que espera que esté en esa posición y los compara si está ese valor entonces lo modifica y le pone un nuevo valor y devuelve que un un booleano en este caso true que se hizo la modificación si es que alt es distinto a lo que está en el puntero significa que en algún momento hubo una modificación a eso que no se esperaba que hubiese entonces todo lo que se estaba haciendo es como como que no tiene efecto porque está desactualizado y esto bueno no se hace la modificación devuelve files y de ahí es trabajo del programador como decidir qué hacer entonces en cuanto a la implementación bueno primero si lo vemos está todo dentro de un bloque repeat until cast y esto es para asegurarse de eso que bueno se ejecuta todo esto y cuando llega al cast comprueba que no haya habido un cambio inesperado si es que hubo un cambio inesperado esto está desactualizado así que hay que hacerlo de nuevo y lo que hace para agregar bueno recibe un vector y un elemento copia el descriptor actual ejecuta todas las writes pendientes que hay en alguien después obtiene el balde al que le tocaría insertar el elemento se fija que ese balde esté creado si no está lo crea después genera una operación de escribir y crea un nuevo descriptor con un tamaño de más uno y con la operación de escribir dejando pendiente que hay que escribir se fija que se puede hacer y después completa la escritura que había dejado pendiente lo otro es antes de esto cabe es necesario mencionar que complete write adentro tiene otra operación atómica CAS entonces esta operación bueno y CAS realmente no bloquea pero de cierta forma simila un poco un bloqueo si es que cada vez que lo intenta hacer acá hay un fallo entonces después acá adentro ocurre otra por lo que esta operación es relativamente cara debido a que se verifica hartas veces que se está haciendo lo correcto y eso como más adelante va a ser importante el segundo algoritmo es para eliminar el último elemento recibe solo al doctor recibe el descriptor termina de hacer todas las escrituras que estaban pendientes esta operación devuelve el elemento que se eliminó en la librería estándar de C++ son dos funciones separadas la de ver cuál es el elemento al final y la de eliminar el elemento al final como esto está en paralelo es usar dos funciones diferentes para eso es mala idea y podría ocurrir cualquier cosa extraña como no es posible fijarse cuál es el último elemento justo antes de eliminarlo la idea es no tener un orden de las operaciones entonces bueno guarda cuál es el elemento que estaba al final crea un nuevo descriptor con tamaño menos uno y sin ninguna operación como de escritura se verifica que lo puede hacer y retorna el elemento que elimina el resto de operaciones como escribir de forma normal bueno con plain write también aparte del cast y lectura son casi triviales así que no las voy a mencionar también mencionas otras alternativas a las cosas que podrían aderejar que una es copy and write que esto es similar a lo que hablé en la presentación pasada cada vez que se quiere hacer una modificación se va a memoria global se copia el lugar en el que se quiera modificar se crea la copia local se modifica y se escribe también mencionan y bueno una de las razones por las que no usaron esto es porque introduce bueno es por la necesidad de copiar y que inmediatamente el la complejidad de insertar deja de ser uno y empieza a ser n o el rango de lo que se quiera el tamaño de la estructura como que se quiera modificar sin embargo sigue siendo muy eficiente en tareas que tienen pocas modificaciones otra cosa es usar casi múltiples que son mencionan que son muy cómodas para programar y ofrecen hartas ventajas pero en general son bastante caras en cuanto al tiempo que requieren por lo que cualquier implementación como que busque eficiencia esta no es la mejor solución y lo último que mencionan es sobre tener un solo arreglo continuo que el principal problema que ven es la dificultad de mantener la sincronización especialmente entre el write y resize y también ahí hablan de algo que se conoce como hazard pointers que todavía no he tenido la oportunidad de estudiar pero al parecer se usan bastante para este tipo de cosas y bueno finalmente encuentran los resultados y se quedaron varios casos de prueba bueno cambiando la cantidad de pushback popback write y read y cada caso de prueba está con una distinta cantidad de set bueno como esto es antiguo usaron un intercore duo que aquí imagino que también con hartos series hay bastante como latencia el trabajo de repartir todos los tres es más del que sería si hubiesen 32 cores que eso sería algo bastante posible el día y en general bueno lo compararon con cuatro bueno acá tenemos log3 que es lo que están implementando ellos además tenemos dos variaciones que es simplemente el vector de la stl utilizando alguna forma de algún mutex o semáforo usaron dos diferentes y finalmente un vector que proponía inter que como no tiene para eliminar elementos en los de la izquierda ese vector no está y en todos los casos se ve que el vector que se propone en el paper es mejor que el resto con un speedup como de 10 así que es bastante bueno pero también se debe tener en cuenta que es muy importante para este algoritmo que el caché L2 sea compartido y hay otro benchmark en un procesador AMD donde el caché L2 no es compartido y se nota al tiro que ya no tiene esa speedup ahora ni siquiera es el mejor sin embargo destacan que a pesar de que no esté pensado para este tipo de caché se mantiene parecido a todo el resto y mencionan que la razón por la que empeora tanto en este caso es justamente por lo que mencionaba en el caso del pushback que es necesario fijarse dos veces sobre que hay mucha seguridad para que se mantenga la correctitud y que esa seguridad provoca muchos fallos de página cuando el caché no es compartido y que se podrían buscar otras estrategias que eliminen esas necesidades y esa sería mi presentación gracias por su atención gracias Enzo super interesante el tema tengo hartas preguntas voy a bajar al compañero voy a partir yo les doy un tiempo para que saquen sus preguntas Enzo estaba super bueno el paper que bueno que lo encontraste porque parecía ser algo en lo que sí o sí uno se tiene que topar si está trabajando en esto y lo bueno lo bueno que dijiste es que ya identificaste por lo visto varios artículos que citan este paper entonces tienes igual una manera de revisar otros más si de este estaba leyendo otro y lo primero que dicen es como nos basamos un montón en este paper así que tenía que verlo así así claro lo han como lo han como pasado sí vale debe ser debe ser bien probablemente estás entrando en un como en un conjunto de como en un nicho donde ya empiezan a hablar como de este paper como si todos supieran que de hecho el paper anterior del que hice la presentación también llegaba y lo mencionaba así no más que estos tipos hicieron algo súper importante con esto y ahora estoy en eso solamente para estar seguro de que las preguntas que te hagas están bien ya entonces esto está antes de eso un detalle que se me olvidó mencionar sí está como súper pensado para CPU entonces creo que en GPU habrían bastantes dificultades con el tema de la coordinación ya ok eso si de hecho después tenía una pregunta con respecto a eso ya lo primero pero puedes ir al título de nuevo eso solamente quiero ver el título si yo leí mal al comienzo o log free no ah ya es que el título no decía nada de o sea no dice nada de paralelismo pero con log free uno puede deducir que tiene que ver con concurrencia ya ya pero el trabajo está enfocado en threads como mostraste en los gráficos ¿cierto? sí entonces multiple threads modificando su objetivo era disminuir el overgen de tener muchos threads muchos threads trabajando sobre un mismo vector ¿cierto? sí se me olvidó mencionarlo vale y ya y a ver ya bueno partamos quizás del final a ver los resultados están súper buenos me llamaba la atención los tiempos que son como del orden del segundo entonces deben estar haciendo una gran cantidad de trabajo los threads ¿no? así como millones de inserciones o es que ahí no me quedó claro ¿esos valores están así o son millones de esos por ejemplo o miles de esos en los valores que tienes arriba como título de cada gráfico no sé si se han tenido preguntas ¿aló? ¿se me escuchan chicos? sí me escucho ah ya vale no sé si Enzo estás hablando ah se cayó en su corazón que bueno fue buscar la respuesta y vuelve vamos a esperar un ratito ¿se tiene que ver el internet? sí un ratito de cada de cada un ratito y Monte ¿se tiene que ver el internet? de cada Aprovecho por verme al diablo Email si quieren chicos Hagan cosas Yo les aviso por audio cuando lleguen Gracias por ver el video 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 Ahí volvió Ya Ahí volvió Enzo Vale, no hay problema Vale, bueno Continuemos donde estamos Yo estaba preguntando tenso Lo siguiente ¿Verdad en las operaciones ¿Verdad en las operaciones? de ese tipo porque esta era la proporción todos suman 100 esta era la proporción ah ya perfecto y ahí deberían haber millones de operaciones ya perfecto ya me queda súper claro pero es súper de hecho no me había dado cuenta que la escala estaba logarítmica en I es súper grande la diferencia es súper grande impresionante y y tú sabes en eso si esto terminó siendo parte de C++ en los años que siguieron como en el C++ que tenemos hoy en día estuve buscando y en C++ hay una como librería experimental S-I-M-D que es para trabajar como en paralelo pero por lo que BID incluye estructuras de datos y los textores ah ya ya tampoco estoy muy seguro porque casi todos los links que aparecían como en la documentación estaban en rojo indicando que no había documentación ah ya ya si está súper interesante el trabajo y bueno quizás en una de esas tú te topaste con el concepto ThreadSafe me imagino ¿no? sí ya si eso es como algo súper interesante que igual los chicos probablemente en algún momento igual lo iba a tener que hablar lo iba a tener que hablar pero cuando ustedes programan en lenguaje sobre todo esa palabra parece harto cuando utilizan estructuras de datos ya que vienen creadas por alguna librería o parte de la librería estándar de un lenguaje entonces si ustedes quieren estar seguros de que de que esa estructura de datos les va a permitir ser operada por múltiples threads simultáneamente entonces hay que buscar si esa si esa estructura de datos es ThreadSafe como segura como segura para hilos una cosa así no sea una traducción así más o menos segura en el sentido de que las operaciones que se hagan terminen generando una estructura que es correcta en su en su información en ese sentido más allá o sea otra cosa que se me olvidó mencionar sí con respecto al problema ABA mencionaron que no hicieron nada respecto a eso como las soluciones que habían lo hacían como mucho más lento y iba en contra de lo que querían y que estaba como pendiente por buscar una solución adecuada disculpen no te entendía al comienzo de la explicación con respecto a qué cosa que con respecto al con respecto al problema ABA o sea que como llega un thread a hacer algo llega otro que modifica algo y después como otro lo vuelve a modificar al valor anterior como que hubo una modificación que comparan su app no detecta y con respecto a eso no hicieron nada para evitarlo más que nada porque las soluciones que tenían disponibles lo iban a hacer demasiado lento y ellos querían algo más rápido y quedó como pendiente estudiar ese tema y de hecho hay otro Piper como del 2015 que es solo sobre el problema ABA es como engañar al exchange una cosa así o no porque vuelve al valor original como que se dio y no se da cuenta ¿cierto? una cosa así sí ya sí verdad verdad Enzo con respecto a tu trabajo bueno hay cosas que se pueden rescatar hay cosas que quizás no se pueden rescatar mucho pero una cosa que llamó la atención de lo que dijiste es esto de que se beneficia mucho con la caché L2 el algoritmo de que tienen digamos la manipulación y y ahí ahí me viene la pregunta que de repente si uno toma prestar alguna de estas ideas bueno habría que ver si al final si uno va a querer o no digamos pero si solo fuese el tema de la caché la GPU tiene un nivel 2 de caché que es para todos para todo el chip coincidentemente digamos como que L1 es para los bloques y L2 es para todos entonces interesante igual que que por lo menos satisface eso como para ver si el resto de las cosas tienen sentido hacerla en GPU o sea si el resto de las cosas tienen sentido por lo menos eso no sería un problema ahora si vas al algoritmo al pseudocódigo que tenías creo que los primeros cuando explicabas la operación S claro desde el punto de vista como de ultra paralelismo se ve como costosa ¿cierto? si se ve más costosa quizás que lo que estás haciendo ¿no es cierto? si según yo el peor problema sería como este a lag bucket que habría que sincronizar para que esté visible para todos los tres ah verdad ok y claro tú dices sincronizar global a lo largo de toda la tarjeta si oye Enzo ¿y qué pensáis de...? o eso podría estar como en una zona de memoria como compartida entre todos porque básicamente lo único que indica es como creo que indica como la cuál es el balde actual y qué tan lleno está ya el balde actual ya Enzo ¿y qué pensáis de de repente de tomar ideas quizás algunas de estas ideas y aplicarlas como a nivel de a ver deja pensar aplicarlas a nivel de bloque o sea como que en el fondo jamás trabajar a nivel global sino que trabajar a nivel de bloque ¿encuentras que haría sentido o o o se levantarían otros problemas? no sé ¿se entiende la idea que te digo? ah como cada bloque es como esta solución y y los bloques ¿cierto? ahí tienes la sincronización fácil entre threads del bloque lo 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 que me causa duda sí es cuando se inserta algo se termina el algoritmo y después se hace como otra pasada cada bloque o seguiría como con el mismo tamaño más lo que se agregó o sería mejor como buscar una forma de dejar un thread por elemento yo creo que quizás yo creo que quizás habría que ir pensando en que en que inevitablemente en algún momento ya se va a superar la relación un thread por elemento ¿cierto? porque si no insertara 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 se no sé si eso es lo que me estás preguntando pero sí sí claro habría que pensar como que se tiene una cantidad de threads nomás que es la que se tiene y con eso se se tiene uno se hace con eso el bloque se hace cargo de los datos que tendrá sí sí quizás algo así como 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 más desacoplado quizás más desacoplado de lo normal que uno hace en Cuba ¿cierto? de este mapeo súper uno a uno eso realmente podría ser una una idea que podría considerar sí es igual me recuerda un poco a lo que le mencionaba el otro día de que en los lenguajes funcionarios las listas están implementadas como árboles ya las listas están como árboles sí o me acuerdo que en Clojure creo las listas o algún tipo de listas eran árboles ya o sea eran como eran un árbol donde cada nodo era una lista que tenía punteros a otros nodos ah ya 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 claro sí mira está interesante Enzo el trabajo a ver creo que creo que más dudas bueno bueno otra otra cosa que que puede ser útil para que la sepas es que en GPU existe el Atomic Exchange no sé si lo habías ah sí sí ya que es como es el CAS sí es el CAS o sea de que está estable pareciera ser que mira pareciera ser como que de que si uno quisiera implementar una versión GPU quizás quizás hartas cosas están disponibles como en equivalente no sé cuál sería el desafío pero pero antes de eso claro antes de eso yo siento que uno tendría que preguntarse si uno realmente quiere implementarlo tal cual así como tal cual y portearlo GPU o quizás quiere repensarlo ¿cierto? sí ahí quizás podríamos tener una reunión y verlo verlo en mayor detalle bueno en cuanto a la presentación a ver si puedes pegarte un viaje del comienzo al final así como más o menos suave así como para ir viendo sí encuentro que está súper súper bien súper bien sintetizada también y creo que tocaste los puntos principales y también introdujiste introdujiste una buena un buen contexto al al trabajo no sé si no sé si te pudiste haber apoyado de más figuras no sé si habían figuras disponibles que pudiste haber tomado prestadas o no ayudaban mucho en el caso había como alguna en otro paper que encontré pero tampoco me pareció que ayudara tanto vale quizás quizás lo que lo que lo que te puede ayudar acá como como para una seguro que puedes tener otra vas a tener otra presentación relacionada a memoria dinámica quizás lo que te puede ayudar es un ejemplo ejemplo particular así como un ejemplo con números con un vector de cierto tamaño cierto y lo puedes ilustrar ahí como en un par de animaciones como el el acto de querer hacer estos paralelos cierto sí eso podría ser bueno para sobre todo para llegar a más público todavía ya los los chicos Daniela Nicolás no sé si ahora les surgió alguna pregunta no bueno a mí no ya vale ok sumo que Nicolás tampoco entonces ya chicos entonces estamos listos con la parte uno y vamos a hacer un descanso entonces encontrémonos encontrémonos a ver a las 5.45 a esa hora vale ya ok yo me voy a parar un ratito y volve nos encontremos ahora volver a grabar volver a grabar ya ya entonces déjenme un ratito ya estábamos el otro día viendo el el cálculo bueno estábamos usando como excusa para introducir algo de paralelismo el problema SACSPEE ¿se acuerdo? sí el conocido problema SACSPEE este es súper conocido y es una introducción típica si ustedes buscan tutoriales HPC o en general mejor dicho tutoriales de computación paralela y quieren ver un ejemplo rápido de algo que se implemente en paralelo entonces esta suma de vectores ok que se llama SACSPEE entonces habíamos dicho que que la idea era creo que estaba en la anterior aquí está de hecho acá está entonces habíamos dicho que dado dos vectores cierto de tamaño n cada uno dado un coeficiente arbitrario nosotros calculamos entonces un nuevo vector S que es A por X más Y a eso le llevamos SACSPEE entonces habíamos visto algunas complejidades no sé es importante recordar esto nodos de una sintótica habíamos visto que claro tienen una cantidad particular de threads empezamos a empezamos a acelerar teóricamente el cálculo cierto asumiendo que podemos ser totalmente independientes y de hecho es cierto asumir eso que son cálculos independientes pero también notamos que en notación sintótica esto sigue siendo una notación de orden n mientras dividimos por un valor constante de recursos computacionales ya sea llevar a de hecho aquí como en notación sintótica no es que sea como algo totalmente perfecto en utilidad práctica que es una herramienta más como muchas otras ok pero en este caso tratemos la tratamos de utilizar en el sentido que nos ayuda ok digamos el sentido que no ayuda mucho es como cuando uno realmente asume las constantes muy grandes cierto cuando las constantes son muy grandes tamaños muy excesivos uno empieza a pensar que la notación sintótica como que no está cumpliendo el propósito que no queríamos que era ser representativo de tamaños de problema que uno que uno fuera a encontrar en la práctica entonces no es que la notación sintótica se vuelva errónea sino que se cumple en un tamaño de problema muy muy grande se va a cumplir en uno muy grande que probablemente quizás no sea representativo de lo que uno está haciendo pero en este caso bueno todavía no hemos llegado al testeo y seguimos viendo que claro cuando si estamos en un modelo nos ponemos más en la teoría donde podemos escoger cantidad de procesadores igual al tamaño del problema por ejemplo o a una en función del tamaño del problema quizás no exactamente n pero algo en función de n entonces reducimos nuestra expresión de costo en tiempo del SACSPI a orden constante OD1 y ahí se vuelve bastante interesante entonces la 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 complejidad asociada ok ya y entonces no sé si hasta ahí tenían dudas ok lo que vamos a tratar de ver ahora es la parte más de programación ok entonces vamos a ver OpenMP vamos a ver el objetivo en este momento el objetivo del curso a esta altura es que yo pueda introducirles a ustedes los conceptos de CUDA de OpenMP y CUDA en las primeras clases cosa de que luego ya eso sea algo que ustedes estén acostumbrados entonces después vamos introduciendo algoritmos nuevos nuevos algoritmos nuevas formas de calcular alguna solución particular y y ustedes van practicando OpenMP y CUDA como su manera de expresar cierto sus ideas paralelas básicamente o sea véanlo como una herramienta como una herramienta ok el foco lo vamos a poner ahí se dan cuenta que lo vamos a ir poniendo en la en los algoritmos paralelos más que en la más que en el cómo programar CUDA ok eso siempre pensémoslo como una herramienta como programar OpenMP también la misma idea ya entonces en en OpenMP ok bueno tenemos que saber algunas cosas básicas ok esto es como recordatorio igual primero que todo está pensado para CPUs ok y por supuesto CPUs entonces multicore eso como como primera primer aclaratorio después segundo punto es que trata de de claro trata es como que el paradigma el paradigma es yo lo llamaría semi automático ahí vamos a ir entendiendo por qué tiene una forma que se puede decir semi automática de permitirnos lograr paralelismo y ese ese paradigma está muy basado en lo que son las directivas directivas que son como piénselo que son como hints al código esa es la manera que nosotros expresamos lo que queremos hacer en OpenMP son como pistas que le damos al código de hecho no al código pistas pistas al compilador en realidad eso es lo eso es lo correcto ok y y y básicamente así como ya siendo más 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 en detalle existen dos formas dos formas de de vamos a ver acá como de usar OpenMP de programar OpenMP que la primera sería manual y la segunda sería quizás déjenme una palabra más bueno no quiero decir automático porque ya dijimos que es semi-automático bueno tenemos que poner como asistido quizás quizás como más asistido ok más asistido por las mismas herramientas de OpenMP entonces lo que lo que vamos a ver hoy día utilizando como como sujeto de prueba SACSP es simplemente entender esto de manual asistido con la con la guía de con el laboratorio que estábamos visualizando el otro día entonces chicos quizás cuéntenme cuéntenme primero si alguno estuvo revisando esto más en detalle la actividad X del lab o si quedaron donde habíamos quedado todos juntos en la clase pasada si me pueden contar ahí un poco igual para ir yo lo estuve mirando un poquitito después de la clase pero después de eso no tuve más tiempo como para seguir profundizando ya ok ya entonces vamos a continuar desde ahí ya vamos a vamos a ver vamos a ver que hay seis ejercicios que que en el fondo bueno bueno no sé si esto va no sé si esto como que a ver estoy mirando acá ya sí son seis ejercicios que van incrementalmente pidiendo hacer más cosas más cosas para entender mejor entonces primero que todo dice haga un programa SACSP y mida el tiempo del cálculo entonces el programa SACSP lo podemos llamar acá claro vamos a llamar por ejemplo SACSP 1 este que está aquí y está pidiendo que sea secuencial entonces como que no hubiésemos puesto nada de paralelismo y fuese simplemente así bueno nosotros compilamos ejecutamos ya tengo un momento para alrededor de 100 déjeme ver si esto es método entonces vamos a lo ejecutamos ok y esto demora alrededor de de 23 26 026 perdón segundos para un valor así bueno y ahí claramente esto es bien el SACSP es bastante lineal en cuanto a su su costo así experimental o sea pesa muy bien su costo lineal esto debería costar alrededor del segundo sí cuatro veces lo anterior y así ok entonces volviendo acá el SACSP es simplemente SACSP lo que dijimos en la ecuación así que bastante directo programado ok es lo mismo que está anotando después después empieza la actividad paralela entonces dice introduzca paralelismo con OpenMP de distintas formas entonces la primera manera es hacer una función SACSP1 con ParallelFor entonces ParallelFor es una manera de paralelizar con OpenMP entonces ocupar OpenMP el acto de decir por ejemplo cuando uno está diciendo uno está programando con OpenMP es cuando está utilizando estas directivas entre otras cosas más estas directivas quedan disponibles cuando uno por supuesto incluye la la cabecera de OpenMP recuerdan y en la compilación entonces va a haber un flag menos F de OpenMP para linkear con con la parte de los objetos o las implementaciones de las funciones mejor dicho que van a estar disponibles en la cabecera punto H ya ok entonces ustedes tienen este laboratorio recuerden así que pueden ir siguiéndome acá ahora una vez que nosotros hemos incluido la directiva entonces esto este pragma es propio de C++ ok C++ esto es parte del del compilador lo que viene después es parte de OpenMP entonces OMP es como el prefijo ok que va a ir va a anteponer a cualquier acción OpenMP que uno haga y después viene una acción en particular que es Parallel For entonces está diciendo que mi próximo For que viene en la línea siguiente va a ser un For que se va a ejecutar en paralelo que quiere decir eso que se va a subdividir ok el trabajo de una manera similar a como estuvimos mirando de aquí a como estuvimos mirando acá acá recuerden entonces este For que va a pasar como de X1 con Y1 de Y2 con Y2 guardado en S2 después X3 con Y3 guardado en S3 etc se va a subdividir en rangos más pequeños pero que van a suceder simultáneamente entonces cada núcleo disponible cada thread disponible mejor se va a encargar de uno de estos rangos y se va a hacer simultáneamente se va a estar calculando simultáneamente el vector S y eso nos va a dar la aceleración etc bueno la gracia del OMP para el For es que es automático o prácticamente lo único que había que hacer era eso quizás eso es lo que lo deja semi-automático pero toda la subdivisión piensen que este For está escrito secuencialmente de 1 a 1 entonces toda la subdivisión que conlleva lograr esto en paralelo todos los rangos de 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 quién comienza en qué parte y dónde termina que va a ser distinto para cada uno para cada uno de los threads todo eso se hace automático todo eso que ha implementado por debajo y al momento de ejecutar se subdivide ¿cuál es la subdivisión por defecto que sucede en OpenMP cuando uno simplemente ejecuta de esa manera? es lo que sale acá en el comentario anterior esto son las subdivisiones más grandes que se podrían hacer sabiendo la cantidad de threads que van a ejecutar entonces por lo tanto si ustedes tienen cuatro threads que van a ejecutar por supuesto que el parallel for va a tomar ese ese valor de threads seteado y va a decir ok voy a subdivir entonces el ciclo en esa cantidad de segmentos y son segmentos grandes cada segmento de un cuarto son consecutivos y cada thread se encarga de uno solo ya entonces nosotros ejecutamos eso esto lo habíamos hecho el día anterior y bueno dependiendo de la máquina aquí yo tengo la máquina bastante colapsada así que probablemente el rendimiento no sé si ande muy bien pero parece que le quitamos la optimización así que sí quizás se manifieste sí bueno ahí ahí lo que hicimos fue que en el argumento de la cantidad de threads pasamos de uno a dos y llegamos prácticamente muy cerca de la mitad o sea prácticamente muy cerca de dos por de aceleración y bueno lo que de este computador eso está igual cerca de cerca de llegar a tres veces la aceleración con respecto al secuencial y este computador tiene máximo seis threads pero yo creo que ya con toda la carga que tiene deben haber algunos threads ocupados entonces no se pueden ocupar los seis threads de manera intensiva en un solo problema ya porque la máquina está con carga de su principalmente su y su grabación que está sucediendo en este momento ¿y qué pasa cuando los threads superan a los disponibles? ¿cómo se trabaja en el resto? ¿el que sucede en la máquina? ¿sí? sí ahí ya esa es una pregunta que es súper importante el sistema operativo se encarga de hacer ejecutar todos esos threads en los núcleos físicos que estén disponibles entonces lo que hace es que ustedes recuerdan el comportamiento de multitasking que tiene el sistema operativo ¿cierto? que en el fondo hace sentir como que todas las tareas están haciendo progreso a pesar de que uno tenga menos recursos paralelos que la cantidad de tareas que están levantadas en el sistema operativo ¿cierto? entonces si uno escoge si yo acá escojo 120 threads que hay una locura igual ejecuta crea esos threads pero si se fijan esto ya no llega a mayor beneficio que la cantidad física de threads que había porque no hay más paralelismo que el paralelismo que dan la cantidad física de núcleos ¿cierto? pero de que funciona funciona quizás eso es lo que podemos rescatar o sea no se va a caer el programa no va a tirar un error diciendo los threads superaban a los núcleos en ningún caso vale gracias sí y y por lo por lo tanto siguiendo digamos con ese comentario por lo tanto es siempre importante que ustedes identifiquen chicos la cantidad de threads que tienen y cuando usted hagan experimentos luego en el curso calculen gráficos de aceleración gráficos del rendimiento de algún algoritmo en particular lleguen hasta la cantidad de núcleos físicos que tiene la máquina ir más allá de eso simplemente le va a dejar la curva como con poco con poca utilidad ese resultado que salga post por ahora poca utilidad o sea si algún día uno se quiere enfocar y enfocar su pregunta a cómo es el comportamiento cuando uno satura la máquina con exceso de threads ahí sería interesante y bueno hay una zona intermedia existe una zona intermedia que es como mayor que la cantidad física de threads pero dentro de la cantidad de threads dentro de la cantidad de núcleos que dice el sistema operativo ¿no es cierto? no sé si alguno de ustedes me puede comentar por qué se debe eso cuando aparece ese esquema me gustaría saber si ustedes tienen bien identificado si alguno de ustedes me puede comentar por qué si esta máquina yo les puedo asegurar que la máquina que están viendo ahora en ejecución tiene solo 6 núcleos solo 6 núcleos nada más pero cuando uno hace un HTOP uno de 12 núcleos del 0 al 11 ¿por los núcleos virtuales? claro los núcleos virtuales ¿cierto? y hoy en día tanto CPU Intel como CPU AMD les van a presentar le van a presentar al por BIOS o sea desde la BIOS imagínense como desde desde más abajo que el sistema operativo exponen al sistema operativo la existencia de más núcleos de los que hay físicamente por esta cosa de los núcleos virtuales que saben que al final por cada núcleo físico se exponen dos núcleos virtuales ¿ok? por eso es que claro por eso es que finalmente uno ve hartos núcleos en la máquina y y eso lo hacen los fabricantes básicamente porque como caso de uso de usuario promedio un usuario promedio su caso de uso que es tan variado esto es como 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 un estudio probablemente habrán hecho un estudio del comportamiento del usuario promedio que tiene abierto un navegador tiene abierto algún video tiene abierto no sé puede tener también abierto aplicaciones para de oficina como como Word ¿no es cierto? hojas de cálculo etcétera 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 videojuegos por supuesto videojuegos ya no queda de lado está incluido pero videojuegos va en un caso particular porque videojuegos por completo puede consumir un computador se han dado cuenta que los núcleos virtuales han hecho un muy buen trabajo en el fondo lo que pasa que el uso del usuario normal usuario regular promedio es un uso que que a veces no es tanto cálculo intensivo sino que es más como cambio de contextos acceso a registros de memoria y no tanta operación no tanto cálculo no tanto cálculo numérico por detrás no tanto uso de las unidades de entero ni de punto flotante sino que más uso como de las unidades de comunicación a la memoria entre otras cosas y hartas latencias involucradas debido a que el cálculo es así y a la vez un poco caótico quizás por lo tanto para esconder de cierta forma esas latencias se ha optado por ofrecer este comportamiento que es como que un núcleo funciona como dos cada núcleo funciona como dos ustedes lo pueden desactivar en cualquier caso y en el caso de Intel se llama esto se llama Hyperthrain que lleva muchos años caso de AMD ha cambiado nombre en algún momento y no sé si antes estaba pero ahora se conoce como SMT que es como Simultaneous Multithrain pero ambos son la misma idea ya entonces si se fijan acá estaban dando el rendimiento estaba estaba bien así que actividad 1 o sea actividad 2A está lista ahora vamos a ver el 2B vamos a echarle un vistazo a eso que sería implementar un SACSPEED 2 el mismo para el for pero ahora vamos a agregar una opción extra que es Chunk Size entonces acá está ahí está y la idea ahora es que vamos a ocupar una opción de OpenMP ok para darle cierta configuración a nuestro ParallelFort o sea nuestro ParallelFort no es simplemente por defecto sino que ahora lo queremos de cierta forma y esta una de las formas que podemos configurar que parte de su comportamiento es a través del Scheduler el Scheduler del trabajo de los threads entonces este Scheduler puede ser estático o dinámico ok y esto es importante entonces estático pensemos vamos a aprovechar acá el dibujo esto es súper importante porque va más allá de OpenMP en particular es algo general entonces supongan que ustedes tienen algunos procesadores ok digamos que tienen K procesadores y resulta que aquí hay una cantidad de trabajo ok una cantidad de trabajo así esto es como todo el trabajo que hay que hacer cuando hay que procesar entonces un Scheduler inestático ya en paralelismo un Scheduler estático significa que la subdivisión ok es precalculada ok precalculada y además el el tamaño bueno el tamaño de los de los esto se llama como de los bloques llamemos los bloques ok tamaño de los bloques se puede escoger ok es se decide en el fondo ya entonces por lo tanto ¿cuál es la idea? que si uno hace una subdivisión ya si uno tiene K K procesadores entonces uno hace una subdivisión donde los bloques sean lo más grandes posible sabemos que eso sería entonces hacer bloques de N partido en K cada bloque ¿cierto? sería como approach llamémoslo acá como approach bloques grandes ¿ya? eso sería N partido en en K ok bueno quizás dejar claro que si hay dijimos en K igual acá que tenemos K procesadores entonces si tenemos K procesadores va a haber K bloques en este approach y va a haber en en anotemos lo mejor ahí mismo K bloques de N partido en K cada uno ok cada uno de N partido por K elementos cada uno y eso entonces sería como tener es como que se acaba en el dibujo subdividiéramos este work y lo dejáramos así cierto entonces está el trozo de trabajo uno el trozo de trabajo dos el trozo de trabajo tres el trozo de trabajo K y hemos cubierto todo el dominio del problema ese es un approach donde en el fondo los bloques son lo máximo posible y son bloques regulares es como que estamos asumiendo igual cosas importantes ok que el procesamiento en uno toma lo mismo que el procesamiento en dos y toma lo mismo que el procesamiento en K como si el tamaño del bloque dijera cuánto es la cantidad de trabajo dentro como que estamos asumiendo que hubiese una relación de ese tipo entonces estamos creyendo o asumiendo que la cantidad de trabajo va a ser va a estar balanceada entre todos los bloques ahora puede que quizás no queramos hacerlo así siempre cierto puede que quizás queramos hacerlo de hecho todo lo contrario no sé alguno me podría decir que sería como todo lo contrario a la idea que acabamos de decir como otro approach contrario en los bloques todavía dentro estático todavía dentro estático bueno otra idea sería hacer bloques ok fondo de de tamaño mínimo ok bloques de tamaño mínimo fondo bloques como del tamaño de un elemento básicamente entonces eso eso significaría ese al caso extremo extremo básicamente significaría que ahora tenemos n bloques ok en el fondo piensen que el producto entre el producto entre eso y eso por supuesto tiene que seguir dando n entonces acá n bloques de un elemento ok sería como el otro extremo y eso sería básicamente tener acá una subdivisión así ya donde en el fondo tenemos p1 p2 p3 etc pk y luego siguiente elemento ok bueno esto si fuese piensen que esto es como un arreglo si quieren los elementos están así hacia el lado después viene p1 de nuevo p2 hasta pk y de nuevo lo mismo p1 hasta pk p1 hasta pk cierto y esto se sigue subdividiendo así en el en el tamaño mínimo que sería el tamaño de un elemento entonces esta es otra forma de hacerlo cierto que es como como intercalado no sé si llamarlo intercalado o como saltado que en el fondo si ustedes se fijan todos los trabajos que están correspondientes por ejemplo al primer procesador están saltados ok así pero en ese caso sería eficiente ahí lo vamos a ver ya ahí lo vamos a ver de hecho yo encuentro que esto tiene una una parte que uno no se imagina ok con respecto a esto a esto como approach 1 approach 2 cierto ya bueno la para contestar tu pregunta Nicolás quizás les voy a contestar ahora igual mejor después lo vamos a ver en detalle es que el approach este miren este funciona bien en CPU CPU anda bien ok este de abajo ya en CPU anda malísimo ok pero después vamos a vamos a averiguar que en en GPU pasa todo lo contrario ya y eso tiene que ver por la arquitectura que hay detrás pero por ahora podemos quedarnos con eso y vamos a tratar de entender si por qué ocurre por qué funciona mal abajo que es importante ya entonces todo esto que hablamos todo eso de ahí es cuando uno tiene una subdivisión precalculada del problema se dan cuenta ahora qué pasaría piensen en lo siguiente qué pasaría si nosotros qué pasaría vamos a mojar este problema acá por ya vamos a pasar ahora a el otro producto que es dinámico entonces hay que introducir dinámico con la pregunta de qué pasaría si el trabajo supongamos que el trabajo general del problema está compuesto por por la por todos los trabajos chiquititos ¿cierto? todos los trabajos chiquititos entonces qué pasaría si tenemos eso si dado eso tenemos que de pronto si de pronto por ejemplo tenemos que existe un un i y un j ¿ok? en el que el trabajo de i es mucho mayor que el trabajo de j ¿ya? y eso para muchos pares y j ¿qué pasa si tenemos eso? entonces ¿qué pasa si tenemos ese escenario y nosotros hacemos una división estática de hecho ¿qué pasaría con el tiempo de ejecución paralelo? me pude comentar al respecto ¿dependería únicamente de i? sí correcto sí dependería solo de i porque es como que se nivela hacia el más lento ¿cierto? o en realidad no es más lento el que toma más trabajo y toma más tiempo ¿cierto? claro el trabajo más largo el camino más largo ¿cierto? entonces es como que de hecho qué bueno que lo mencionaste así porque si este fuese como el algoritmo gráficamente ¿cierto? entonces se subdivide en distintos trabajos ¿cierto? pero resulta que uno toma mucho toma mucho pero esta es la línea del tiempo finalmente al final esa es la línea del tiempo entonces si bien estos terminaron y quizás acá hay otro que igual demora harto ¿cierto? y acá harto que demora un poquito ¿ya? y ahí quizás va a ser más más claro y ahí uno que demora más todavía entonces el tiempo del algoritmo en realidad es el tiempo hasta que termina por completo sería hasta allá a pesar de que terminó en gran parte en otros tiempos mucho menores pero no está completamente terminado hasta ese punto entonces la idea es que con un scaling dinámico nosotros podemos hacernos cargo de toda esta situación desbalanceada cuando esto es como un desbalance aquí que si hiciéramos el mismo dibujo acá en estático en estático tenemos la nosotros tenemos la idea de que si hemos escogido estático es porque el problema en general toma hay una misma cantidad de tiempo que se va a demorar para todos los trabajos eso es lo que uno quisiera entonces en en dinámico se nos presenta o sea cuando el problema es dinámico se nos presenta ese problema pero en realidad la palabra que se ha de hacer cuando el problema está desbalanceado en trabajo y poniéndole agregándole que uno no ha encontrado la forma de balancearlo digamos que quizás es muy complejo entonces lo que uno hace ahí es que ocupa un scaling dinámico y el scaling dinámico la gracia que tiene es que es como una es como piensen en esto supongan que estos son trabajos que vienen encolados así ya piensen algo así y ustedes tienen acá procesadores P1 P2 hasta Pk entonces estos son como los procesadores piensen que son como cajas de supermercado y esta es la única fila que se hace entonces lo que hace el scaling dinámico es que los procesadores ahora los ve como un pool de procesadores ocupados disponibles igual que cuando hacen esta fila única para varias cajas ¿ya? y entonces el primero el primer gran trabajo que es harto ¿cierto? es harto se va para allá el segundo que es chiquitito se va para allá ¿ok? y esto es super chiquitito por ejemplo si ya voy a supongamos que se va para acá supongamos que son las tres cajitas que dibujé y y en poco tiempo ¿cierto? dado tras poco tiempo ¿quién va a ser el primero que se va a desocupar? ¿el segundo? o el tercero no me recuerdo ¿cuál es el más pequeñito? sí el tercero ¿cierto? el más pequeño porque igual asumamos que esta repartija se hace muy rápido o sea esa repartija prácticamente no demora nada como que se le dice al tío anda para allá para allá y entonces tras un poco lapso de tiempo el que va a quedar desocupado es el último e inmediatamente entonces se le pasa el siguiente para acá y ahí quizás se va a desocupar el segundo y el segundo pasa para allá y bueno y ustedes ya saben como el primero libre el primero que recibe el próximo trabajo ya entonces el screening dinámico tiene esta lógica que si bien es como más aparatoso su existencia solamente por el hecho existir en modo dinámico va a ser un poco más costoso no se va a ver afectado tanto o no se va a ver afectado en definitiva por el desbalance del trabajo como se vería afectado el estado entonces es importante que lo tengan en cuenta y esto en general en paralelismo cuando un problema está subdividido de forma balanceada o subdividido de forma desbalanceada estos son los conceptos que uno tiene que tener claro ¿ya? por lo tanto volviendo ahora acá entonces ahora va a ser bastante claro lo que vamos a escoger vamos a escoger estático y vamos a escoger el tamaño el tamaño de bloque ojo no la cantidad de bloques sino que el tamaño de bloque entonces aquí nos dice que nos dicen que el SACSP 2 que funcione con un chunk size de tamaño 1 nos piden o sea sería eso ponerle 1 así cara de palo 1 y ver comando el rendimiento entonces si nosotros ejecutamos primero bueno esto era con el algoritmo vamos a poner los threads así vamos a lanzarlo con 1 primero volviendo al original ya ahí tenemos el SACSP1 corriendo con un thread un segundo después tenemos el mismo corriendo por con 4 threads teníamos que demorar eso y con 2 threads demoraba prácticamente la mitad ahora vamos a pasar al algoritmo 2 el algoritmo 2 se escoge con el penúltimo argumento ok ah miren esperen hagamos algo hagamos algo aquí mejor lo voy a seguir poniendo CS porque estaba el CS se pasa aquí después como argumento se lo podemos controlar si se pasa como argumento si quieren ver qué es lo que recibe el argumento cada algoritmo vayan al main y ahí revisan el switch ahí está pasado entonces el CS se obtiene justamente como el argumento ya entonces vamos a cumplir de nuevo ya y ahora vamos a coger algoritmo 2 ahí algoritmo 2 donde si ahora es relevante el chunk size ahora hay que poner ese valor entonces si nosotros ponemos chunk size igual 1 ya primero con un thread vamos a ver si afecta en algo si es secuencial y el chunk size ha sido modificado afectó un poco un poco o sea igual alto en realidad como 40% ahora vamos a tirarlo en paralelo con chunk size igual 1 y eso es como súper intercalado ¿cierto? bueno si se fijan el paralelismo no fue tan bueno ya fue fue de como de como de como con una eficiencia del 50% ¿cierto? porque hemos invertido dos núcleos pero la aceleración no fue dos por sino que fue como 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 1.5 por ahora si nosotros subimos los núcleos ¿ok? ahora vemos algo peor vemos que demoró con cuatro threads demoró peor que secuencial o sea hemos desperdiciado en el fondo tres threads y además hemos demorado 10% más 11% más o sea en realidad horrible la solución paralela entonces el chunk size en CPU anda bastante mal el chunk size pequeño ahora si nosotros subimos para el mismo caso vamos subiendo el chunk size pongamos chunk size igual 2 vamos a ver si tiene algún efecto fíjense que tuvo un efecto inmediato inmediato ahora chunk size igual 4 bueno ahí curiosamente empeoró ah no a ver está como medio inestable el rendimiento ya ahí sí bajó bueno lo que yo esperaría es que vayamos bajando hasta encontrar nuestro punto ideal que es como que vuelve a demorar la mitad y tenemos dos por de nuevo aceleración pero a veces aparecen esos costos ya mirá ahí se fijan que va sigue bajando y si nosotros seguimos avanzando con chunk size ok hay que hay que tirarlo varias veces a ver si con 16 se comporta bastante inestable de hecho vuelve a empeorar eso no me lo hubiese esperado ok bueno y después uno puede ya ir ya puede ir avanzando más por supuesto para ver si quiere saber cómo el comportamiento pero lo interesante lo más interesante fue los primeros cambios de chunk size ¿se vieron cuenta? ahora claro uno puede ponerle ya 1024 así que el problema es bastante grande y si se fijan acá uno empieza ya a fíjense que ahora recién uno se está acercando al rendimiento me había olvidado que habíamos puesto 4 threads estaba pensando en que tenía que llegar a 0.5 ahora residencia cerca nosotros ponemos ahora podemos poner más por ejemplo 4 veces eso de chunk size y seguimos mejorando por lo visto y ya bueno el chunk size ya es suficientemente grande como para no ser protagonista de lo que sea la fuga de rendimiento o sea ya el chunk size no es el responsable en la práctica casi de lo que esté pasando con el rendimiento del algoritmo aquí ya es un chunk size suficientemente grande no hay ningún problema entonces ¿cuál es el aprendizaje de esto de este aspecto del chunk size? es que en CPU multicore la los trabajos paralelos ojalá entreguen una suficiente cantidad de elementos de la memoria a cada thread y que y que ojalá por ningún motivo por ningún motivo tengamos threads que estén accediendo a celdas vecinas de memoria sobre todo cuando están escribiendo ¿ya? entonces acá hay bueno claro acá déjenme ver déjenme ya 4 déjenme ver si está la moraleja aquí esto aquí está como la moraleja de CPU que es que bueno en CPU son que todo el trabajo correspondiente a un thread esté local esté como con localidad memoria eso eso es otra manera de decirlo por lo tanto si todo el trabajo de thread 1 está en una memoria continua para thread 1 perfecto y si lo mismo pasa para el 2 y para el 3 perfecto y si esos segmentos además son suficientemente grandes perfecto ¿por qué tienen que ser suficientemente grandes? y aquí yo se los voy a dejar de tarea por tema de tiempo pero la razón aquí de fondo que hay que pesa es vean lo que es coherencia de caché ahí sí coherencia de caché no sé si alguno de ustedes lo tiene fresco ese fenómeno de coherencia de caché que pudiese comentar al respecto creo que yo o sea me viene más a la mente si lo de fallo de página yo que la idea es que cuando como cuando de la localidad bueno antes en memoria están los datos como agrupados por páginas entonces cuando se hace un read y se va a buscar datos memoria se lleva la página completa entonces una vez que se lleva la página completa todos los datos que están en esa página quedan en caché y idealmente uno sigue usando esos datos que están en caché si se busca un dato y no está en caché se tiene que volver a ir a buscar a memoria sí eso bueno eso lo que dijo Enzo ok es totalmente cierto ya y en realidad yo diría que complementa a lo que estaba llegando ok es como de hecho es más fundamental aún o sea es como quizás lo he dicho antes ya lo que está diciendo Enzo en el fondo es que si uno se trae el dato x1 imaginemos que la página es así por conveniencia es de tamaño 3 3 palabras de memoria entonces si el thread 1 lee el dato 1 se va a traer el 2 y el 3 al tiro y van a estar en caché y cuando acceda el 2 y el 3 va a ser súper rápido súper rápido va a ser una orden de magnitud menor que lo que costó ir a buscar x1 ok lo mismo va a pasar para thread 2 y thread 3 ya entonces dicho eso lo que dijo Enzo de que cada thread va a tratar de traer cierto un conjunto de palabras de la memoria y las va a poner en una línea de caché ahora está el tema de coherencia de caché que es un mecanismo que se activa que se activa automáticamente uno uno prácticamente que no tiene control sobre eso y la coherencia de caché cuando cuando el chunk size la coherencia de caché en voy a poner con segmentos grandes anda súper bien ok ahora lo mismo ok pero ahora con segmentos pequeños ya entonces pensemos por ejemplo chunk size igual uno por ejemplo ya tiene un problema que es que es un concepto que se llama false sharing no sé si alguno de ustedes lo había visto o se le había presentado ese concepto o quizás pueden empezar a deducir que puede ser ya no sé si alguien quiere opinar que puede creer que es a dónde va hacia dónde quiere llegar esto de false sharing tendría tendría más valor si lo van descubriendo ustedes piensen pensemos ahora en el caso de abajo vayamos siendo como el proceso del caso de abajo que es que thread 1 lee x1 x2 x3 y lo pone en caché de su núcleo de su núcleo cpu ya piensen ahí en particular en la l1 que es como la l1 es caché por núcleo son puras l1 distintas no sé está la l1 del núcleo 1 la l1 del núcleo 2 y son físicamente distintas están separadas son distribuidas después qué pasa qué pasa con el thread 2 qué datos lee en paralelo de hecho x1 x2 y x3 disculpen no te escuché bien ahora sí x1 x2 y x3 claro cierto lee x1 x2 x3 aquí yo les daba la libertad de que lo dijeran como enzo ya que es como considerando más como el alineamiento cierto cierto el alineamiento de que en fondo esto está como de 3 en 3 así como separado de 3 en 3 esto es más cercano a lo que sucede en verdad lo que dijo enzo pero también uno lo puede pensar si quiere como más si quiere lo puede pensar como conceptual como teórico y haber creído que era x2 x3 x4 como 3 elementos de ahí en adelante también también se cumple el mismo punto se va a cumplir la misma idea de lo que va a suceder entonces de hecho para efectos quizás ahora que estamos más conceptual dijémoslo así ya lee como su en fondo lee sus un bloque de palabras ok lee un bloque de palabras y acá estamos definiendo como bloque de palabras 3 ejemplo entonces lee un bloque de palabras y ahora lo que va a suceder después es que estos están compartiendo elementos en sus líneas de caché están compartiendo elementos y de hecho en particular están compartiendo en este caso x2 y x3 entonces ahora ¿qué creen que tiene que pasar necesariamente en la CPU si es que el thread 1 calcula su x1 ¿qué creen que va a pasar en el caché del thread 2? no perdón déjenme ver pensémoslo al revés ¿qué pasa si el thread modifica x2 mientras t1 todavía está comenzando a trabajar entonces ¿qué va a pasar con el caché del thread 1? ahí sí ahí está la pregunta ¿profe? pero es que no entiendo el x2 va a estar trabajando primero y después cuando el otro como que vaya a buscar x2 va a tener como los datos o sea no sé ¿cómo explicar? o sea va a tomar como no pero espera espera es que aquí hagamos una separación sí mira hagamos una separación una cosa es lo que son los datos que traen y otra cosa son los datos con los que van a trabajar fíjense acá que miren hagamos algo vamos a volver a lo que volvamos a lo que dijo Enzo ya que lo tengo separado sin bloque quizás se va a entender mejor ahí ya entonces esto es por cómo funciona un computador no es que queramos no es que queramos como ahora decidir que sea así sino que es cómo funciona el computador entonces el computador trae a caché el bloque en el que está digamos la página ¿ok? entonces esta es una página esa es otra página de tres y esa es otra página de tres entonces el thread1 si se fijan si te fijas Daniel el thread1 solo tiene que procesar x1 x4 y x7 ahí está como la correspondencia abajo pero el thread1 cuando recién va a procesar x1 tiene que traerse toda la palabra o sea toda la página así funciona se la trae completa y el thread2 también se la trae completa ¿ok? entonces resulta que en términos de caché los dos están compartiendo una misma línea o casi igual ¿ya? también podría ser entonces lo que va a pasar ahora es que en términos de trabajo el thread1 tiene que trabajar en x1 ese es el que le corresponde y el thread2 tiene que trabajar en x2 ese es el que le corresponde al mismo tiempo el thread3 tiene que trabajar en x3 ¿no es cierto? y eso va a pasar en cualquier orden puede pasar simultáneamente físicamente puede pasar así como por mil nanosegundos puede comenzar cualquiera primero que el otro eso a nosotros no nos interesa saber en qué orden va a ocurrir pero si sabemos que va a ocurrir algo que es que y acá me gustaría que alguien pudiese continuar a ver si me sigue la idea ¿qué cosas van a empezar a ocurrir en términos de las caché? ¿van a quedar desactualizadas? sí van a quedar desactualizadas justamente y ahí se gatilla lo que se llama se va a gatillar esto ¿ok? coherencia de caché es un mecanismo que se gatilla automáticamente se activa ¿y qué hace ese mecanismo? que hace que las cachés tengan que ir a memoria de nuevo a leer de nuevo la página porque creen creen que o sea no es que crean saben que se modificó su línea pero no saben al fino que se modificó un dato que no van a necesitar no sé si se entiende entonces es como que por eso se llama false sharing porque es como que están compartiendo datos con otros threads pero al final es falsa esa afirmación no estaban compartiendo solamente compartían la línea de caché que no es lo mismo que compartir los mismos datos ¿cierto? y ahí eso baja el rendimiento así pero muy mal puede dejarlo peor que se activa se termina activando la coherencia de caché por cada operación que uno haga puede llegar a ese punto se puede activar así pero excesivamente y todo ese proceso significa más accesos a memoria global y termina siendo entonces una lentitud al final así que eso es súper importante chicos que en CPU el false sharing se puede ocurrir es uno de los problemas que puede tener la CPU si es que la distribución de datos y el mapeo de los procesadores a los datos es muy cercano entre uno y otro en el fondo como está ilustrado acá en el figura en la figura de lo que es malo el CPU chicos por por temas de tiempo ¿ya? yo les quiero proponer lo siguiente porque de todas maneras no íbamos a alcanzar a terminar todo antes de las 7 les quiero proponer que si ustedes pueden por favor ahora tomar el laboratorio como está y continuarlo bueno el 3 y el 4 están hechos pero me gustaría que los traten de entender bien ¿ok? y que la próxima semana vamos a comenzar ustedes pudiendo contarme a mí cómo funciona el 3 y el 4 y por supuesto mostrándome los resultados que hayan tenido entonces me gustaría que hagan algunos gráficos los gráficos que se solicitan acá ¿ok? van barriendo en N y calculan tiempo versus N ¿ok? tiempo versus NT que es la cantidad de de procesadores para un determinado tamaño de problema que está propuesto ahí incluso 10 elevado a 8 para N y sacar conclusiones del rendimiento en base a ambos gráficos solo eso ¿ya chicos? profe lo gráfico lo hacemos en algo particular no no pueden hacerlo como quieran libertad ustedes la herramienta que ustedes sea de mayor comodidad ¿ya? vale ya ok chicos ¿qué? no 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 no